Para cantar he nacido Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte a sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Música Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos de barro bondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Y si el canto no se levanta como la luz Sembré mis semillitas, sintiendo que vendrá Una nueva cosecha que Dios bendecirá Mi propio territorio, mi sangre, mi colar Mis manos son los surcos, mis ojos regarán La inocencia es palabra, la vida es gratitud La muerte se persina ante su invencia luz Mi existencia, alegría y empeño etélica Mi lengua muy atento, mi sangre, tierra y sal Prolonga con sus voces la esencia y lo ancestral De mi árbol semillitas han vuelto a fecundar A la oración se enciende la gracia, amante y paz Y alegres melodías por donde el mal se va Entre trino y aurora y pieza materna Un risaño de risa, la noche a quemarán Mi existencia, alegría y empeño en vertical Mi lengua muy atento, mi sangre, tierra y sal Mi lengua muy atento, mi sangre, tierra y sal Mi lengua muy atento, mi sangre, tierra y sal Cuando la tierra despierta la voz de la Pachamama Enduendada de Coyullos con aires de Salamanca Se despierta en cuatro rumbos con un afán de esperanza Y se vuelve fantasía cuando sus pájaros cantan Por sus brazos milenarios que acunan a mis paisanos Van quemando lentamente los fuegos de sus veranos En las ondas melodías y en el surco de los años Donde la vida y la copla son sentimientos hermanos Santiago es pueblo que cantan Mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Santiago es pueblo que canta Las antiguas vidalas cuando el guayra de la tarde La espanta su rezo lana Cuando la noche se enciende con una luna en los cumes Lado de una serenata se trepa por las quietudes Saca las sombras del alma y las cuelga en una estrella Y de una vieja guitarra despierta la chacarera Santiago es pueblo que canta Mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Es un diapasón de sueños con armonías del alma Una lágrima morena que se hace caca y vidala Corazón que ríe y canta Tierra y patio de mi infancia Hielo con siete cabrillas que tanta Dios me dejaba Y es como una flor mi tierra un amor donde la vida Por las cinturas del aire retoza con la alegría Con codombos de su pecho van creciendo en mi garganta Y en las guitarras del tiempo Santiago es pueblo que canta Santiago es pueblo que canta Mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Música Despiertan las aves de los sueños míos, pájaros cantores que la tierra me dejó Grillos de los patios que se habían dormido, donde enciende el hombre tus cutucos del adiós Música Si acaso sospechas lo que mi alma siente, niña nunca pienses que en mis sueños no es tu amor Amor que perduras, tierra ni silencio, monte el sentimiento de tus siestas guardo yo Música Suenan en mi pecho, castañas de ausencia, la dulce presencia que la tierra me dejó Música Quilando en la vida, más dejas de sueños, mi amor y saliste en mi guitarra una ilusión Música De llegar un día, más allá del hombre, ver tu cielo y donde necesitas que ande yo Amor que perduras, tierra ni silencio, monte el sentimiento de tus siestas guardo yo Amor Amor Música Música Amor 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 Lo ven la nube y el gondor nacer en las cumbres altas Guanaco de los de hielo corriendo por las montañas Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas los llaman Y por querer detenerlo hay un pañuelo de samba Un canto de charchadero y una luna cucumana Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas los llaman Pero el río tiene prisa de llanura y de vidala Por eso viene bajando porque lo apuran las cajas Porque hay sabores muy dulces de miel y aloca en sus aguas Después las blancas salinas, tierra sedienta y amarga La soledad de los cumbres y la noche sin guitarra Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas los llaman Y por quedarse en Santiago, tu piel presencia en su mapa Se desborda en los bañados entre un mal amor de garza Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas los llaman Pero el río tiene prisa de llanura y de vidala Por eso viene bajando porque lo apuran las cajas Porque hay sabores muy dulces de miel y aloca en sus aguas Mishkimayu, las voces quichuas los llaman Mishkimayu, las voces quichuas los llaman Mi tierra es dulce sonido, su corazón cuerda y hechizo Destino al sol, grito escondido, piel y terrón, ojos de niño Pientre marrón, preñado de trinos, revelación del infinito Santiago es dolor de siglos, resurrección y fiesta en domingo Mi tierra es vieja guitarra, rubio trigal, coplas del alma Madre ancestral, de trenzas blancas, con el jumeal, bailando zamba Un joven hoy, siguiendo estrellas de libertad, canto por ella Santiago es dolor de siglos, resurrección y fiesta en domingo Música 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 Callejo en humedecido, ranchito de lona blanca Arcos de tarros vacíos, pelota de trapo yo jugaba Arcos de tarros vacíos, un barrio de ranchos, principado de mi infancia Mis padres fueron los reyes, mi cuna era un cajón de manzana Mis padres fueron los reyes, mi cuna era un cajón de manzana De mi infancia, mi cuna era un cajón de manzana De mi infancia de piel quemada, los años no me dejan nada Solo recuerdos queridos despiertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos despiertan el llanto de mi niño Una guitarra paterna endulzaba siesta larga Una guitarra paterna endulzaba siesta larga Mi madre curva su espalda y entre rezo y rezo la bailaba Mi madre curva su espalda y entre rezo y rezo la bailaba Laguna de aguas oscuras, barquitos papel de astraza Laguna de aguas oscuras, barquitos papel de astraza Barrilete con caña hueca y aquel camioncito de ojalata Barrilete con caña hueca y aquel camioncito de ojalata De mi infancia de piel quemada, dos años no me deja nada De mi infancia de piel quemada, dos años no me deja nada Solo recuerdos queridos despiertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos despiertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos despiertan el llanto de mi niño Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Soy el presente, soy la memoria Soy el ayer, el que vuelve a renacer en el hoy Soy del ausente, reminiscencia, en mi existir soy el otro, yo del otro que no está Aquí a tu lado, soy lo inmediato, soy el siguiente que viene ante o está después de ti Un arte en parte, de la otra parte, urdim de trama y unión desde la historia con el hoy En esta trama, apenas nudo, de mano en mano unido a uno y a otros en mi andar También urgencia, la voz que canta, sobreviviente de un mundo que es pobreza y exclusión De extremo a extremo, nunca en el centro, soy parecido, no igual, soy de mi raza e identidad Un arte en parte, de la otra parte, urdimbre, trama y unión desde la historia con el hoy Soy el presente, soy la memoria, soy el ayer, el que vuelve a renacer en el hoy Un arte en parte, de la otra parte, urdimbre, trama y unión desde la historia con el amor Santiago, Santiago, te vuelvo a ver, hoy que encontré en mi raíz Mi origen y mi lugar, de pronto me hacen feliz Errante al amanecer, te vuelvo a necesitar Al ver que mi corazón despierta en un salitrán Serena tan nocturnal, que perfumo mi niñez Y dala con caja y luz, de luna y amanecer Mi origen y mi lugar, es quichua de sol a sol Tengo la raíz musical, prendida en mi corazón Con mi guitarra y mi voz, te vuelvo a desentrañar Y ayuda la soledad, de un largo peregrinar De nuevo vuelvo a sentir, mi sangre en color, mi stop Y al duende del guitarrear, pinquearme en el corazón Quisiera arrugar mi piel, con sol, de sal, litra y sal Camino un tiempo mejor, ser cardón y quebrachal Mi origen y mi lugar, es quichua de sol a sol Tengo la raíz musical, prendida en mi corazón Tengo la raíz musical, prendida en mi corazón Quiero estar en el álbum de tus cosas Cuando elijas, cuando elijas el momento de tu vida Quiero ser con quien tu vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noches La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento Porque aún en sueños de este amor Pretendo que me dejes ser un verso Soy en tu tiempo, ser recuerdo Ser silencio, venerable y del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Renacer yo quisiera y ser la estrella Que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser el recuerdo y de tus sueños el otoño Descubrir tu sentimiento, tu alma y todo Y canción donde sus versos te reencarnen Paso a paso huellas del amor que añora Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existe, yo quisiera Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existe, yo quisiera Porque aún en sueños de este amor Pretendo que me dejes ser un verso Y en tu tiempo ser recuerdo Ser silencio, venerable y del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Otra persona, dulce y plena De todas formas del amor Dos corazones que se están mirando, que se están mirando Dos ilusiones se van enredando, se van enredando Andan cantando con una esperanza, con una esperanza Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul en cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Luz de mil cielos, calor que me abraza Vos desde adentro, que me va diciendo, que me va diciendo Azul en cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul en cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Azul en cielo, brilla en tu mirada Mi tierra tiene un cielo, tiene un cielo claro y limpio Mi tierra tiene un río, todo un río antojadizo Que si quiere llega al cielo, breves ansias de arbolito Y en las trenzas de sus niñas, todos los cantos más lindos Pero lo mejor de mi tierra, son los ojos de los niños Pero lo mejor de mi tierra, son los ojos de los niños Mi tierra tiene un bosque, que es poder de verdísimo Y en su rostro de mujer, cuatrocientos jeroglíficos Sus alitrales tienen, vidrios blancos quebradizos Donde los ojos dibujan, fantasmas de luz y vidrio Pero lo mejor de mi tierra, son los ojos de los niños Pero lo mejor de mi tierra, son los ojos de los niños Pero lo mejor de mi tierra, son los ojos de los niños Pero lo mejor de mi tierra, son los ojos de los niños Pero lo mejor de mi tierra, son los ojos de los niños Color cielo, color tierra, color corazón de indio Color silencio sobrado, color angustia de siglos Color que le duele al alma, color que nunca se ha visto Color de niño sufrido, color de color de Cristo Pero lo mejor, son los ojos de los niños Pero lo mejor, son los ojos de los niñas Pero lo mejor son los ojos de los niños con los ojos de los niños. Rubia, moreno, pulpera, gaucha de falda roca, pincha y puñal. Había viajero que no te nombre por el antiguo camino real. Había viajero que no te nombre por el antiguo camino real. Echa entre ron, cobra, mar del dulce, solo sabía tu voz mandar. Eran tus ojos, don Nazarenas, bravas espuelas en el mirar. Eran tus ojos, don Nazarenas, bravas espuelas en el mirar. Rubia, moreno, guarda a mi pueblo a orillas del río Natal. Un hombre heroico como figura, como figura de puño real. Un hombre heroico como figura, como figura de puño real. Un pico al vado, tu rancho amigo, alzaba al viento su banderín. Por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Tu viste amores, tu viste celos, rubia pulvera sin corazón. Era más brava que la leona de los puncales del albardón. Era más brava que la leona de los puncales del albardón. Rubia, moreno, guarda a mi pueblo a orillas del río Natal. Un hombre heroico como figura, como figura de puño real. Un hombre heroico como figura, como figura de puño real. La vida ¿Qué espera chacarera de mi alma dolorida? Mis coplas son lamentos que me dejó la vida. Semillas de mi suerte, donde nacen oscuras Las flores del recuerdo, regadas de amargura Fui quemando desdichas, en brazas de silencio Cenizas de mis años, que se llevan los vientos Tu tucu del alma, mostrame tu alegría Aunque tu luz se apague, ya de encender un día Salvo mis ansiedades, la rienda del cariño Caricias de mi madre, que me dejó de niño Clicadas de esperanzas, callosas por el tiempo Fueron mis ilusiones, ondas de sentimiento Moche de luz plateada, que alumbra el pensamiento En los que matan penas, mirándose por dentro Tu tucu del alma, mostrame tu alegría Aunque tu luz se apague, ya de encender un día Mi padre, que me dejó deион Parece que no te fuiste, que estás pegada a mis tardes Como un rayo por la sangre, siento que vuelve tu imagen Al borde del alma sucede tu sombra, no puedo olvidarte, la noche me toca Un fósforo herido se prende y te nombra Y cuando cierro los ojos, tu amor camina por dentro Me prende colores nuevos, me da volumen de viento Para que pinte el otoño sus amarillos ardiendo Cenizas azules con caras de cera dibujan tu forma Me pongo toda la noche como un sombrero del cielo Te busco en las baldosas y abro una lata de fuego Para encenderme en la mente la luz de tu pensamiento Sobre las paredes, trazos y aerosoles Dejan su pintura con sangre de flores Mientras pasa el viento secando algún hombre ¿Será que las hojas vuelven con sus vestidos de trueno? Para encender el olvido que me ha dejado desierto Y ya no me queda nada sino tu piel de silencio ¿Acaso toque tu cuerpo como las manos de un ciego? La luna sale de nuevo y abro otra lata de fuego Solo y herido me toco pensando que soy el viento Con pantalones azules y una camisa de sueños Y voy pintando tu nombre para encontrarte de nuevo Cenizas azules con caras de cera dibujan tu forma ¿Será que las hojas vuelven con sus vestidos de trueno? Para encender el olvido que me ha dejado desierto Y ya no me queda nada sino tu piel de silencio La luna sale de nuevo y abro otra lata de fuego La luna sale de nuevo y abro otra lata de fuego Universal y eterna la creación divina Al despertar en mi tierra ha despertado la vida Ha desatado al viento la original manera Y el lenguaje profundo de la chacarera Bombo azul del poniente mirando el pobrerío Danza caliente anunciando los parches de medianoche Voz de la salamanca procesión del silencio Te nombran chacarera los grillos del tiempo Y era el grito desde la mirada Inocente la tristeza ladra Es la inmensidad En la inmensidad es la humanidad Canción que desangra el dolor Cuerpo vegetal donde llora el sol Solo es luz que mira vivir Bajo tu cielo eterno Antigua madre tierra La impronta nueva forma Te velará tu esencia Y en el secreto nombre Del singular ocaso Resguarda tu horizonte Un violín franciscano Un padre nuestro dolido Donde el hambre ha hecho brajes Misa ritual de vidalas Estremeciendo el aire Acariciando el cielo Y el cobre de la tarde Cacuy anda buscando Su hermano de sangre Y era el grito Desde la mirada Inocente la tristeza ladra En la inmensidad es la humanidad Canción que desangra el dolor Cuerpo vegetal donde llora el sol Solo es luz que mira vivir Y era el grito desde la mirada Inocente la tristeza ladra La tristeza ladra La tristeza ladra Me viene como nostalgia Porque carupi causani Y como todo buen hijo Y pagó mana con cani Tirando la tristeza ladra Tirando la nube silba Un yutito en un eilapi Y un muchacho cuida cabras En un burro en pelo y api Pichacaipi y una chinita En un descampado y curi De bailar canta contenta Sus ovejas cuidas puri Tarde voy por un camino Se me cruza un pichalcote Los pichos llevo a los vientos Que canquita pa' la noche Una lechuza sentada Encima un tronco chaquista A las personas que pasan Ella de bula les chista Un acto muy compadrito Su traje todo de pieles Me persigue y me hace bula Rico, uripa si se pierde Se prepara una tormenta Relampaguea y ancha piña Y un carampuca dispara Sin mirar tronco ni espina Tarde voy por un camino Se me cruza un pichalcote Los pichos llevo a los vientos Que canquita pa' la noche En mirar te Que tienen los sentimientos que encienden dentro del alma La magia que por tus ojos sus manos desovillaban La magia que por tus ojos sus manos desovillaban Madejas donde el recuerdo con sus hojas amarillas Estampadas por tus años primavera les hechizan Estampadas por tus años primavera les hechizan ¿Acaso piensas o sienten en tus años deshojados? Pedazo diario del tiempo que tantas veces buscamos Dorada ilusión del alma que enciendes en tu mirada Que tienen los sentimientos que asoman dentro del alma Paisajes donde despiertan las aves de tus mañanas Rincón del verso sin nombre Donde un ángel guitarrero desanda todos sus sueños Crepándose en tu silencio Crepándose en tu silencio ¿Acaso piensas o sienten en tus años deshojados? Pedazo diario del tiempo que tantas veces buscamos Dorada ilusión del alma que enciendes en tu mirada Cuenta la gente allá en el pago Lo sucedido entre dos hermanos Cuando él volvía de la jornada Agua y comida jamás encontraba Cansada un día de soportarla La llevo al monte para castigarla Con triste grito busca a su hermano Kakuy se llama y vive penando Sobre de un árbol ella esperaba Mientras el mozo de allí se alejaba A su reclamo lo llevo el viento Es su garganta que jumbra y lamento De esta leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no dejen de amarse Con triste grito busca a su hermano Kakuy se llama y vive penando Me queda un sitio a tu sombra para guardar tu recuerdo Allá por las noches largas que me traerán los inviernos Brasitas que me consuelen cuando se machen mis sueños Cuando se machen mis sueños irá mi duende travieso A rescatar alegrías hasta el rocal de lo viejo Y así quizá tu mirada se me aparezca de nuevo Se me aparezca de nuevo mirando desde el incendio Cenizas en remolinos que desmenuzan los vientos Buscando el sol largastado Buscando el sol largastado donde se junten los tiempos Donde se junten los tiempos será en mi tierra que canta Tu guardiaños al memoria y amigos de mis nostalgias Reñidero de la vida donde conversa en guitarras Que me autorice por viejo la madurez de los años Para cantarle a esta tierra que me espera desde abajo En esta noche crecida desde un lugar del ocaso Desde un lugar del ocaso se me aparece tu estampa Mujer de vientre de barro con el perfil de tinaja Barro cocido por soles que dan color a mi raza Que dan color a mi raza en un mortero recepo Que me hace harina los días majando los sentimientos Buscando el lugar preciso donde se junten los tiempos Donde se junten los tiempos será en mi tierra que canta Tu guardiaños al memoria y amigos de mis nostalgias Reñidero de la vida donde conversa en guitarras